Bueno, anunciando hoy ya este proceso de intercambio que se ha venido fomentando desde la alternativa popular promocionaria, desde este espacio que hoy, que ya tenemos, venimos presentándole al pueblo de Venezuela como una verdadera alternativa ante la crisis política, económica, social, ante el entreguismo y por supuesto ante la feroz arremetida del imperialismo contra nuestro país, aquí hay pues una propuesta que va mucho más allá de lo electoral como ya nuestro pueblo sabe. Esto es una propuesta para fomentar realmente el rescate de los derechos de nuestro pueblo, el rescate que debemos impulsar todas y todos por una Venezuela mejor, por una Venezuela en igualdad de condiciones. Queremos entonces anunciar algunas de estas candidaturas regionales donde ya ha habido el consenso de la alternativa popular revolucionaria y queremos destacar lo siguiente, no todos los candidatos que están discutiendo en la alternativa popular revolucionaria son miembros de la alternativa, son alianzas que van mucho más allá del conjunto de organizaciones políticas, sociales y de masas que hacemos vida hoy en la alternativa popular revolucionaria, el estado Varina. En el estado Varina estamos proponiéndole al electorado el nombre de Ildemar Sanoja, un dirigente obrero de Varina, un dirigente sindical del estado Varina, un hombre que ha estado realmente dedicado a los intereses del pueblo de Varina, preocupado por la situación de la clase obrera varinés, la clase obrera venezolana y que bueno, presentamos este nombre como un material de consenso del estado Varina, un hombre que reunió el consenso pues de las diferentes organizaciones y que lo presentamos como nuestro candidato de la APR en el estado del Tamacuro, José Gaspón. El profesor José Gaspón es el adulterado de la alternativa popular revolucionaria en el estado del Tamacuro. En el estado La Guaira estamos proponiendo un nombre realmente comprometido, un nombre que ha venido trabajando en esa jurisdicción desde hace bastante tiempo y en el cual ha venido un nombre que surgió también de las discusiones que se dieron en el estado La Guaira, no es un nombre de la APR, de las organizaciones de la APR, pero como ya lo dije, es parte de la búsqueda de lo mejor para proponerle a nuestros electorados en las diferentes regiones, que es precisamente el general Nerio Galván. Tenemos también, cuando llegamos, en el estado Miranda. En el estado Miranda presentamos la candidatura del camarada Félix Velázquez. Félix Velázquez es el coordinador nacional de una de las organizaciones que integra la alternativa popular revolucionaria, el movimiento Izquierda Unida. Una de las organizaciones que ha tenido y que mantiene su solicitud de tarjeta ante el CDE. Y tenemos también entonces la postulación de la profesora Antonia Muñoz en el estado portuguesa. Antonia Muñoz, todo el mundo la conoce, sabe las grandes referencias, es constituyentista del año 99, fue miembro de la constituyente, fue gobernadora del estado portuguesa. Y por último, pues, anunciamos hoy la candidatura de la alcaldía de Caracas, la alcaldía del municipio Libertador. Estamos proponiendo para el alcalde del municipio Libertador, Eduardo Zamán, que es el candidato de la alternativa popular revolucionaria para la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Esta es parte, señoras y señores, de las candidaturas que estamos ofreciendo a niveles regionales. También estamos avanzando, por supuesto, en la creación, en la discusión progresivamente de todos los estados que faltan y, por supuesto, de todos y cada uno de los municipios. No daremos, por supuesto, todo un conjunto de nombres todavía, porque están en discusión, se están avanzando desde el punto de vista del intercambio, del respeto entre todos los miembros del APR y de aquellos sectores que hoy nos piden acompañarnos o incorporarse en esta propuesta electoral que desde la alternativa popular revolucionaria estamos presentando. En el caso, por ejemplo, fue en el estado de Bolívar, en el cual ya ha habido un consenso mayoritario, la candidatura del compañero Daniel Romero en el municipio Sifonte. Debemos decir que esta es una candidatura que se presenta al municipio Sifonte del estado de Bolívar, producto también de una amplísima discusión de todas y todos los sectores que, de una u otra manera, pues, hemos estado impulsando una política de cambio.